Hola que tal amigos de youtube espero que anden super super bien Bueno he visto ya que muchos de ustedes han jugado al Resident Evil 3 Remake La demo Y bueno no le voy a mentir la verdad que ya también lo he jugado y está bastante bueno Bueno la intención de este video lo hago porque Vamos a buscar todos esos muñequitos de cerámica Que me he dado cuenta que son como coleccionables que hay que reunirlo todo y son 20 Y mientras yo iba jugando todo terminé de pasar la demo Y resulta que yo he conseguido más o menos 5 si mal no me equivoco Y bueno y en total son 20 así que la intención de este video va a ser esa Vamos a buscar los 20 muñequitos de cerámica Y obviamente ya una vez que hagamos todo esto pasar la demo Y ya Bueno Vamos a pasar la nueva historia La verdad que es un juego que tiene muchos gráficos Tiene muy buena jugabilidad Lo que si no me gusta un poco el diseño de Shield Bueno en mi computadora lo está corriendo a unos 59 Fraps Y le he bajado un poco la resolución Le he bajado un poco los gráficos ya que obviamente mi computadora está en proceso de mejoramiento Así que bueno Vamos a conseguir esas cosas que hemos dicho Bien Al principio lo que se consigue son balas Después tienes las libretas de instrucciones donde te cuento un poco la historia también Y algunas que otras cosillas Correr Y hay que mantener el shift Aquí encontramos otra libreta Y bueno vamos a tratar de hacerlo todo con calma Neil Soy yo otra vez ¿Ya estás fuera? Estoy en ello ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíles ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente Te guiaré a la subestación cuando estés en la calle principal Recibido No tardaré Perfecto Bien Nuestra misión En este video es conseguir esas cosillas que acabo de mencionar Había plantas acá y no sabía Wow No sabía que estaban estas cosas acá En fin Vamos 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 Tranquilamente Supongo que por estos lados no debe haber esos muñecos El primer muñeco se encontraba en este lugar Así que A partir de aquí Ya No hay muñecos Y para encontrar los muñecos hay que hacer un Minuto de pausa y dejarla quieta allí Para que el muñeco Haga su ruido y podamos encontrar Bien Más supervivientes Tenemos que mover ese tren Bien Nos encontramos con el primer zombie Disculpen si escuchan algunas ruedas porque me está llegando mensaje en mi celular Donde podrá estar el otro muñeco Lo bueno de la demo es que vamos practicando Para esquivar a los zombies Podemos aprender a esquivar a Nemesis también Vamos a matar al primer zombie Para que ya no nos fastidie No soy tan bueno con la mira porque no me he acostumbrado a A controlar todavía el apuntado de este juego No he jugado el Resident Evil 2 Remake tampoco Bien Nos queda 13 balas A ver Vamos Por este lado creo que era Aquí No veo que haya muñequitos por acá Y supongo que por acá tampoco Allá hay uno Ese es el muñeco que tenemos que encontrar y romperlo Bien Supongo que ese sería el número 6 Bueno acabo de encontrar otro muñeco así que Por acá tendría que haber otro No No hay Tenemos más balas Lo que me he dado cuenta Es que si le disparas en la nuca con un solo tiro se muere Pero es muy complicado Es muy complicado para mí Controlar la mira Parece que ese estaba vivo Y si estaba vivo Bueno salgamos corriendo porque Si no nos van a sacar toda la energía Y no queremos eso Pasa rápido Vamos a seguir buscando más muñequitos Por acá no veo más A ver Por acá tampoco Esto de acá no se puede abrir Nos queda 13 balas Habrá muñequitos por acá Pues no No hay muñequitos Pasamos la escena Vamos Por acá Y lo que tenemos que hacer es Que los zombies Saquen todas las vallas Que caigan Tiren Y todo junto Pasamos la escena Volvemos para atrás Tinggi 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 Y Sal Bien Ya que tenemos Las escaleras despejadas De las vallas Pues obviamente tenemos que bajar por acá Yo supongo que por acá Tiene que haber otro muñequito Yo supongo Así que vamos a revisar Muy bien Y encontrar Ese muñeco Ya lo he dicho Son 20 muñequitos en total Y bueno Creo que He coleccionado 6 Por el momento Ya me hirieron Vamos Bastante bien Como para que me hiran Tan rápido Vamos a entrar Por acá Antes que me sigan hiriendo Tenemos la música Del Resident Evil 2 Bien Lo que tenemos que hacer Es combinar las pólvoras Para Obtener más balas Por acá Habrá otro muñequito Pues no Que lindo es volver a escuchar El sonido De La versión vieja Del Resident Evil 3 Pensé que no iba a estar Creo que mucho Habíamos pensado eso Que quizás Había modificado Un poco Pero Pero No Está todo Perfecto Solo que Le hicieron más bajito El sonido Eso sí En la versión vieja Se escucha Bastante bien Bien Sigamos buscando Qué extraño Que no hay muñecos Bueno No importa Vamos por acá Que no hay muñecos 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 Va a ser muy difícil encontrarlos a todos, porque están muy bien escondidos. Muchos ya los han encontrado, creo. Yo supongo que acá adentro... Yo supongo que acá adentro tiene que haber otro. Ah, el de acá adentro creo que ya lo he roto también, que estaba en uno de esos estantes. Estaba en uno de estos estantes, así que no, ya no lo voy a conseguir acá. Pero lo que sí había eran balas. Eran balas, pólvora. Así que vamos por ellos. No sé si estaremos en atención. Combinamos. Bien. Tenemos pólvora especial. Combinando la pólvora especial y la pólvora común de pistola. Hacemos balas de escopeta. El gordo me está molestando mucho ya. Este gordo me está molestando mucho ya. Espero que ya se haya muerto. Bien. Sigamos buscando. Me parece a mí o hay uno cerca? Sigamos. Sigamos. Sigamos, sigamos. Que raro que no tiene daño por el fuego. Bueno, no importa. Disculpen si escuchan a los perros, así que estoy viviendo junto a mi padre y a mi hermana y obviamente hay perros y estamos compartiendo terreno. Realmente sepan disculparme. Realmente sepan disculparme. Así que bueno, vamos a tratar de que todo esto salga bien. Centrémonos en el juego. Por el momento he encontrado uno solo. Por aquí habrá otro. No. No. Por acá adentro sí, tendría que haber uno, vamos a seguir investigando todo, tenemos más pólvora, a ver, una caja fuerte. No creo que por los techos haya uno, se escucha, ¿lo escuchan? Sí, ahí, ahí, bien, acá ya hemos roto uno, vamos a seguir investigando por acá. Ahora, esta parte me hace acordar al Resident Evil 2, no sé si pensarán lo mismo o habrán pensado lo mismo al principio, pero me hace acordar un poco al principio del Resident Evil 2, que es donde Claire o Leon tienen que, en el primer escenario, tienen que subir por estas escaleras y van hacia el otro lado. Y después hay un baúl o un container chiquito que le impide el paso. Me parece que por acá también hay uno, lo logro escuchar muy despacito, no sé exactamente dónde estará, pero vamos a encontrarlo. Sí, lo escucho, lo escucho muy despacito, no sé si lo escucharán ustedes. Está por este lado, allá arriba, mirá. Justito lo vi. Bien. No estoy tan mal del oído, no estoy tan mal del oído, no estoy tan mal del oído, lo escucho bastante bien. Bien, ahorramos. Creo que ya son. Creo que ya he obtenido ocho. Me faltan doce. Oh, va a estar muy difícil encontrarlos a todos. Bien. Volvamos de nuevo. Por acá, bajando las escaleras. Suéltame. No me tendría que morder, eso es lo malo del juego. Que tendrían que haber evitado que lo muerda a pesar de todos los kills que hemos tocado. En mi caso es que estoy jugando en la computadora, obviamente. El que tenemos acá. Más pólvora. Combinamos. Bien. Volvemos a ingresar por este lado. Por acá yo escucho también otro. Pero no sé si... ¿Dónde estará? Bien, si no lo encuentro, pues... ¿Esto se puede romper? No, no se puede romper. Bien, vamos a combinar las balas para liberar un poco de espacio. Como es que escucha un muñequito por acá. Pero no sé exactamente si está o dónde estará. O no sé si es el equipamiento que tiene allí. Es lo que va a hacer. Bien, yo supongo que aquí al lado... Habrá. Bien, entra. Tenemos que usar los objetos. No, no, no lo quiero usar ese. Lo que necesitamos es... Cortacadenas. Perfecto. Ya tenemos la... Puerta... Liberada. Vagabundo parece. Creo que el de acá sí lo había... Lo había eliminado al... Suelta. Se van a joder todos ahora. No sé cuánto llevamos grabando. Pero... Vamos... El otro que estaba... Creo que estaba por acá. O acá. Así que... Por ahora creo que he obtenido 8. Porque he roto 3. Veamos si por este lado... No, creo que por acá no hay. Bien. Vamos... Por aquí. Por estos lados creo... Recordar que no he roto ninguno. Así que vamos a buscar bien por acá. No te preocupes. Voy a buscar algo muy especial para ti. Podemos... Ah, momento, momento. Vamos a entrar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a combinar la pólvora especial con la pólvora común. Obtenemos balas de escopeta. Combinamos. Perfecto. Y podremos agarrar la escopeta. Bien. Bien, 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 bien. Me mató. Parece que me ha matado. No, todavía no. ¿Te he roto la cabeza? Sí, le he roto la cabeza. A ver, ¿qué tenemos por acá? Tenemos... Los documentos, las notas. Abrimos acá. Tenemos... Granada. Abrimos por acá. Y tenemos pólvora. A ver si hay otra pólvora para combinar. Pues no, no hay otra pólvora. El otro muñeco... Creo que estaba en esa sección de ahí. Así que por acá no debe haber. Ah. Nos olvidamos de agarrar... Esto. Oh. Ya sé. Vamos a descartar. Si se puede descartar esto... No. No se puede descartar. ¿Qué podemos descartar? Creo que vamos a descartar... Es que no puedo descartar nada. Encima estoy en peligro. Bien, no importa. Vamos por acá. Estas deben de ser dos oficinas del petróleo. Bien. No hay nada por acá. Por acá. Por acá. Acá no hay ningún muñequito. Vámonos. 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 Bien. Yo no sé si por las calles debe haber. Creo que sí creo. Vamos a investigar por acá. Y me mató. Me mató, señores. Me mató. No sé cuánto llevará grabando esto. No sé cuánto llevará grabando esto. Te atacan entre dos OVNIs. No sabía eso. Eso es nuevo. Tome. Eso es un truco nuevo. No me diga que tengo que pasarlo todo desde el principio. Bien. No importa. Creo que ya he obtenido los otros ochos. Así que... Bueno. Todo es cuestión de pasarlo. Vamos por acá. Vamos a hacer la corta. He conseguido por el momento esos ochos. Así que... Si se supone que tengo el de curar. Sí. Perfecto. Muy bien. Están todos rotos. Se han mantenido rotos los muñequitos. Así que... Vamos a buscar la manguera. Y vamos a escapar de... Al señor Nemesis. Vamos a buscar la manguera. Que justamente está en esa puerta de aquí. Vamos a ver si podemos esquivar de una a este zombie de acá. Vamos a buscar la manguera. Bien. Entramos. Eww. Entré una. Creo que tengo... No. No tengo el... No importa. Vamos a hacer una cosa. Combinamos... Esto. Y esto ahí. Bien. Como no tenemos el corta cadena. Vamos a dejarlo... Por el momento hasta acá. No... No voy a ir a buscar la cadena ni nada porque... Porque no. Vamos a hacerlo lo más rápido que podamos. Bien. Ya tengo la manguera. Ahora lo que necesito es correr. Es correr. Vamos. Esperaba ese momento. Vamos a ir. Vamos a ir. está muy bueno corre me he perdido se ha ido pues si, tienes que apagarlo, como hiciste en el Resident Evil 3 de la Play 1 usemos yo supongo que en el juego no vamos a usar una sola vez la manguera vamos a usar varias veces la manguera pero hay que encontrarlas muy bueno la verdad, muy bueno bien, creo que he conseguido 8 como ya he dicho si, 8, así que me faltarían más veremos si lo podemos conseguir en el próximo video así que, bueno espero que les haya gustado y hasta la próxima amigos y hasta la próxima y hasta la próxima